Muy buenas tardes, bienvenidos a Yo Soy Diputado de Canal 20, Congreso TV, una nueva emisión donde usted puede conocer la legislación que lleva cada uno de sus representantes en los diferentes departamentos ya en programas anteriores. Hemos conocido parte de lo que es cada uno como ser humano y también en la parte política y legislativa. En esta ocasión no es la excepción, me acompaña el diputado Omar Rodríguez. Vamos a estar conociendo cómo él da esos inicios en política, también cómo ha llegado aquí al Congreso Nacional de la República, cuáles son los proyectos que ha presentado en beneficio de la población del departamento que él representa. Pero antes vamos a estar abordando también temas importantes, como fue la parte de la niñez, parte de la adolescencia y también cómo fue que ingresó a los partidos políticos. Pero vamos a darle la bienvenida, bienvenido diputado Omar Rodríguez al programa Yo Soy Diputado. Muchas gracias, muy amable. Es para mí un placer estar acá en el medio para estar dispuesto a las preguntas que me puedan hacer y decir pues que es bueno que se haga este tipo de programas para que el pueblo sepa la verdad y la realidad de lo que uno está haciendo acá en el Congreso. Porque casi se va en palabrería, en politiquería y no concretamente a lo que realmente una persona como su servidor viene al Congreso Nacional que es especialmente a legislar sobre las leyes que realmente se deben de aprobar en este Congreso que son para beneficio de todos. Así es diputado, y es que al final de cuentas es la población quien termina juzgando a cada uno de sus representantes de acuerdo al trabajo que realizan en el Congreso Nacional y de acuerdo también a la proyección que tienen hacia su pueblo. Diputado, ¿usted qué departamento representa? Estoy representando al departamento de Copán. Soy el séptimo diputado, con 23.623 marcas, y aquí respondiéndole al departamento y a Honduras. Así es, usted es de uno de los municipios bastante productivos de lo que es el occidente de Honduras. ¿Cómo fue su etapa de niñez? Bueno, mi etapa fue bastante alegre. Fuimos formados en un hogar cristiano. Mi papá fue pastor, copastor y diácono de la Iglesia Centroamericana en San Luis Santa Bárbara. Mi mamá también católica y se convirtió al evangelio. Mi mamá se llamaba Rosalía Interiano Interiano y mi papá Luis Humberto Rodríguez Avillón. Y criamos cuatro varones y cuatro hembras, ocho hijos, y a todos nos dio por lo menos un título secundario. O sea que usted es originario del departamento de Santa Bárbara. Soy Pate Pluma, del pueblo más bello del mundo, se llama San Luis. Decíamos así porque San Luis estaba construido de ranchitos, de paja. Entonces le decían San Luis del Pajón. Pero ahora ya toda la pobreza ha ido desapareciendo poco a poco. Y ahora ya se ven edificios de dos pisos, ya se ve otro nivel de vida. Así es, el desarrollo de cada uno de los pueblos con el transcurrir del tiempo. ¿Cuándo usted decide irse para el departamento de Copán? A los 20... bueno, yo emigro de mi hogar, de mi casa, por la misma pobreza del hogar. No teníamos el recurso necesario y busqué un trabajo en San Pedro Sula. Y empecé a trabajar de día y a estudiar de noche. Con el apoyo siempre de mis padres. Pero a los 25 años es que yo me caso con una copaneca. O sea, quien me llevó a mi hijo es la mujer hermosa, que hasta la fecha es mi esposa. Y ahí buscamos tres hijos, dos varones y una hembra. Mi hija pues es pediatra, mi hijo es licenciado en negocios internacionales, maneja lo más fundamental, dos idiomas. Y mi otro hijo está estudiando abogacía. Y por ahí pues siempre uno no es tan correcto a veces, ¿verdad? Y hay otras dos hijas. Fuera del hogar hay que ser claro, ¿verdad? Pero ahí estamos, luchando con ellas para que también sean algo en la vida. Así es, San Diputado. Algo que me llama la atención es que usted se ha esforzado por darles un nivel educativo a cada uno de sus hijos. Porque la medida que estamos creciendo y en nuestro país también es bastante requerido ahora tener una profesión que vaya de acuerdo también a los estándares. Claro, con mi hijo mayor hicimos el acuerdo de que como yo, mi vida es una historia. Creo que una hora es bien poquito para lo que yo pueda decirles sobre todos mis aciertos y desaciertos, ¿verdad? Y con mi hijo cuando él decidió venirse, se vinieron los tres. Entonces yo pagaba un pensionado aquí y decidimos entonces mejor hacernos de una casa en Residencial Plaza. Fue así que con una compañía mobiliaria, me recuerdo una mobiliaria, hicimos el convenio y en vez de pagar ese dinero porque mis hijos estuvieran ahí cuidados, mejor decidimos que ellos tuvieran su propia casa. Y fue así que yo tomé esa responsabilidad y compramos la casa, la pagamos en dos años. Bueno, retomando, diputado, ¿usted recuerda alguna anécdota de esos tiempos suyos de niñez, algo que le ha marcado su vida? Bueno, en San Luis Santa Bárbara están acostumbrados a poner apodos. Y los apodos son, pero ahí lo ha dejado. Era sido bueno. Bueno, ya. Bueno, anécdota que sucede en el programa en estos momentos, el abogado Valdo Ramosoto se iba a acercar a saludar al diputado Omar Rodríguez. Sabemos que ustedes se conocen ya hace bastante tiempo. No, aquí en el Congreso y más bien hablar del abogado es que es otras tres o cuatro horas, ¿verdad? Sí. Porque en poco tiempo me ha demostrado una amistad muy sincera, muy franco, muy... Es como un asesor. O sea, para mí, a mi edad, pues no importa que él sea mayor, pero realmente vale la pena como abogado y como persona. Así es, diputado, volviendo al... Vamos a contar la anécdota de su tiempo. Bueno, estando ahí niño, pues una vez teníamos... Nos gustaba, a mí me gustaba de niño trabajar en la tierra. Cuando yo estaba en la escuela, pues tomaba un vaso y metía ahí un grano de maíz para ver qué tiempo nacía. Y entonces empezábamos, era el maestro nos mandaba hacer el trabajo a nosotros a la casa. Entonces yo introducía frijoles, maíz, y ahí notaba en qué fecha ellos levantaban el embrión y están cinco días para nacer. Y entonces uno escribía y ya la respuesta las tenía, ¿verdad? Entonces, el maestro nos hacíamos rábanos, zanahoria, toda la verdura nosotros la consumíamos. La que en vez de comprar, no la comprábamos, no, que eran guloguertos familiares en aquel tiempo, de otra forma, ¿verdad? No como ahora. Y así varias cosas, pero esa anécdota que le quiero contar es que un amigo me dice... Me encantaban las bestias. Entonces había un caballo que nunca nadie se había montado en él. Entonces me dice, él se llama... Nosotros le decíamos Chocho Rivera. Me dice, montate en el caballo blanco. Entonces vengo yo y yo, a mí corto los perezosos, y me encantaban las bestias. ¡Buf! En pelo, a nada de... Y con el lazo, o sea, de que yo lo agarro, el caballo no le gustó, va. Pero no fue tanto eso. Entonces viene él y con la vara de arrear a las bestias, le pone, le puya las nalgas al caballo y sale aquel caballo. Y que yo no me olvidé de la... El tal lazo me olvidé de estar ahí y me agarré de la clín. Y sale aquel caballo, pero de una sola, pasó por todo el pueblo, y me fue a botar a un desfiladero y pasé por un alambrado. Y fui a caer a un zacatal. Entonces la gente dice, ahí pasó ese cipote prendido, era una garrapata. Y desde esa fecha me pusieron el apodo. Y cuando iba a jugar fútbol, ¡pégatele como garrapata! Entonces, es bien. O sea, cuando yo jugaba fútbol, la agresividad que tenía era que si perdía, perdía jugando. Pero, y si ganaba jugaba con... Satisfecho, porque habíamos hecho las cosas bien, nunca por perpleito, sino que así fue mi vida, pues, decidida. Y en mi infancia, pues, teníamos un tío político que mi papá ni cuenta se daba que nosotros íbamos al río. Cuando mi papá nos llevó al río a nosotros, nosotros éramos, como dicen, un chunte. Éramos una nutria. Pero es que no se había dado cuenta que Israel Pineda, un saludo para él, ¿verdad? Nos había enseñado a nadar. Y era tal Israel que yo, el único niño que me le atrevía a enfrentarlo. Porque Israel Pineda decía, el cipote que se había comido, ¿qué tiene? Y yo hablaba las palabras, pero se había metido cuatro octavos de Yuskaran primero. Y yo, ¿qué? Yo no conocía. Yo miraba que se empinaba una pacha, pero no sabía de qué. Y me hacía tocar tres tipos de agua. Y pasarla ahí hasta que tocaba la basura y la agarraba y si no, no me soltaba. Aquel hombre decía, no me ogote. Pero yo me mantuve. Y eso me enseñó a ser un nadador y un pescador. O sea, después yo iba a las cuevas y me metía, resistía más de un minuto. Hay gente que no sabe cuánto se puede resistir en un río. Interesante, diputado Omar, cómo ha transcurrido su infancia. Usted ha disfrutado de una niñez bastante espectacular. En el campo. Así es, los pasajes que son las zonas rurales de nuestro país. Es correcto. Los ríos, que son parte también indispensable saber nadar. Y usted lo aprendió de una forma poco común. Pero esas historias marcan la vida. Obviamente ahora uno recuerda esas etapas con bastante cariño. Y a veces, muchas veces, añorando también esos momentos. Todo eso de la aventura, nosotros aprendimos. Yo a la edad de 10 años, yo ya pegaba cargas. Entonces, ¿cómo? No me pregunte, porque lo que hacía era, como él me dejaba, Israel Pineda era un comerciante. Íbamos a comprar café a la montaña y me decía, ahí pegá la voz. Y era un niño. Entonces yo tenía que amarrar el saco, a ingeniármelas. Y ahí empecé también a desarrollar mi mente. Y lograba pegar cargas de 5 galones por lado, 10 galones. En una bestia difícil. Pero yo lo lograba hacer. Eso a mí me fue dando en la vida seguridad. Y aprendí muchas cosas con él. Y uno de los valores importantes también es que le inculcaron enseñarle a trabajar. Básicamente que eso es importante. Y que me encantaba, o sea, que yo atraía eso. Fíjense que a mí me prepararon en mecánica. Yo soy técnico industrial. Y siempre volví al campo. Yo trabajo en la tierra. O sea, mi hobby era la agricultura. Si mi papá en ese tiempo hubiese sabido que estaba en San Morano, pues ahí me hubiera preparado. Y fuera quizás alguien. Aún así, al día de hoy nosotros estamos muy empeñados. Tenemos una empresa cooperativa. Ya hay más de 700 socios. Y esta gente está aprendiendo sobre cómo elaborar productos orgánicos. Bueno, es un ejemplo a nivel nacional. Más adelante estaremos desarrollando también esta que usted me estaba mencionando. que es una cooperativa cafetalera, diputado Omar Rodríguez, que ha trascendido fronteras nacionales y que se está destacando también en el exterior. En esta primera parte ya conocimos parte también de lo que fue la niñez del diputado Omar Rodríguez. Más adelante también estaremos dialogando un poco de la formación académica para conocer más al respecto aquí en su programa Yo Soy Diputado. Pero primero, una pequeña pausa. El 31 de julio, vence la amnistía municipal. Pagas tus impuestos. Obras como estas son las que te voy a dar. Mayor información 22170100. Tu aporte y compromiso con el pago de los impuestos municipales son de gran importancia. Alcaldía Municipal del Distrito Central. El hondureño hecho nación conoce el reloj más antiguo de América. El hondureño hecho nación conoce el segundo arrecife coralino más grande del mundo. El hondureño hecho nación conoce el legado de culturas milenarias. El hondureño hecho nación conoce sus lagos, pueblos y montañas. El hondureño hecho nación reconoce que su tierra es bendita. No es lo mismo visitar un país que conocer una nación. Ahora, si eres víctima de un asalto y tu celular fue robado, puedes bloquearlo con un simple paso. Lo único que tienes que hacer es marcar gratis asterisco robo desde cualquier celular o presentarte a la agencia y proveerles tu número celular. Así de fácil, se bloqueará la SIM card y el celular queda inservible. Paso a paso, haciendo de nuestro país un lugar más seguro para una vida mejor. Regresamos a Yo Soy Diputado de Canal 20, Congreso TV. Vamos a seguir dialogando en estos momentos con el diputado Omar Rodríguez. Me cuentan, diputado, las etapas donde usted también ya empieza a hacer su propia finca. Ese proceso que es también necesario conocerlo. Ya casado con mi esposa, la que ahora es mi esposa, Carmen, pues decidimos irnos para Santa Bárbara. Y empezamos a hacer la primera parcela de finca, una herencia que le habían dejado mis abuelos a mi papá. Entonces mi papá nunca quiso cultivar la tierra. Entonces le digo yo, denme las cinco manzanas, las seis o cinco manzanas de herencia y yo voy a hacer la finca. Ahí empecé a viajar a pie y decidí hacer una casita de tabla abajo porque no quería estar caminando por la madrugada y por la tarde. O sea, salí a pie desde el municipio de San Luis hasta un lugar que es una aldea que le dicen el Torromote. Y ahí empecé yo a hacer mi gestión. Y bueno, mi papá tuvo problemas financieros. Me tocó que de regresarle ya con 24 mil plantas sembradas, socoladas, la montañita, él la arreglé bonito. Pero él salió porque tenía una deuda con el famoso banco de fomento. Y ya le quitaban la casa donde vivíamos. Y yo ya recién casado decía, pucha, si no ha salido mi papá de la pobreza. Está igual como antes. Esta casa la tenía empeñada y entonces lo que había construido, gracias a Dios lo compró un hermano. Y el hermano le dio el dinero y pagó al banco y liberamos la casa que ahora está ahí. ¿Qué fue lo primero que dijo que iba a sembrar cuando tuvo la finca, diputado? Pues lo primerito que hice fue un frijolar y de ahí un maicito, un maizal ahí pequeño. Porque pensaba muy pequeño, pues decía, para el consumo los dos. Pero después ya fui pensando en grande y como eran las fuerzas. Pero como les digo, tuvimos la crisis financiera. Pusimos un negocio y no nos fue bien porque era de ropa. Y en los pueblos hay mucha pobreza, entonces se vendía poco. Luego decidimos tomar otro rumbo y decidí con mi esposa irnos para Copán. Ahí es donde empieza mi vida política, ahí es donde me empiezo a formar como realmente soy. Llegué como profesional con un asadón a labrar la tierra, como cualquier campesino, normalmente. ¿Y Copán es donde usted desarrolla sus estudios de primaria y secundaria? No, en Santa Bárbara. En Santa Bárbara estudiamos en Escuela Dionisio Herrera, Miguel Pá, Barahona, de San Luis de Santa Bárbara, el sexto grado. El plan básico lo hicimos en varios lugares porque éramos muy andalones. Éramos una familia, pues éramos como ocho estudiantes del municipio, que no nos detenían mucho, ni donde los hospedaban no nos aguantaban mucho porque éramos muy inquietos. Nos gustaba jugar y hacer muchas cosas fuera de lo normal. Entonces, los dueños de hospedaje se molestaban, ¿verdad? Y nos sacaban del lugar porque nos gustaba con latas hacer equipo, eso de música, ¿va? Y nos poníamos a relajear la música del tiempo, ¿va? Entonces, cantábamos y desvelábamos a los dueños. Entonces, estábamos estudiando. Entonces, el plan básico lo empezamos en Minas de Oro. De ahí de Minas de Oro, porque el internado era duro en Minas de Oro, Comayagua, nos pasaron a Santa Bárbara, ahí terminamos el primer año. El segundo año lo hicimos en el municipio de Zacapa, Santa Bárbara. Y el tercer año lo terminamos en la independencia de Santa Bárbara, La Cabecera. De ahí me gané una beca para el técnico hondureño alemán. En ese tiempo, en plan básico, también me gané una beca para la Fuerza Aérea Hondureña. Pero como no tenía el título de aquí, me echaron los militares, dijeron, no, este no tiene el título, se nos vino a meter. Pero yo pasé la prueba del ejercicio, pasé todo, lo de nadar y todo eso. A mí no se me hizo difícil, pero como los militares son estrictos, yo no tenía el título al camino. Me tocó que irme, pero tenía la otra ganada en el técnico hondureño. Ahí me quedé en el técnico hondureño, aprendiendo la carrera de mecánica industrial. Usted, después de estudiar y graduarse, regresa al departamento de Copán para dedicarse. O sea, que yo ya estoy graduado. Cuando ya me caso, ya tengo, ya había trabajado cinco años en Comayagua, en una empresa que se llama Mejores Alimentos, de don Miguel Falcucé. Ahí quise formar un sindicato y por eso me dieron cortes, porque miraba mucho trabajador que tenía accidentes y la empresa no se hacía responsable con la salud de ellos. Ahí los despachaban o les daban cortes. Decía yo, no hay seguridad acá para trabajar. Y fue por eso que me, recién casado, me casé en Comayagua con mi esposa. Y de qué vida más, que parece que era un judío. Es que tenemos la línea judía. Nunca hemos sido estables en un solo lugar. Pero ahí en Copán sí me quedé ya para toda la vida, porque la gente de Copán me recibió como... Bueno, yo no sentí ningún cambio tan bien que me sentí en mi pueblo. Digamos, en Corquín-Copán me trataron de maravilla, porque mi esposa es de ahí, en San Pedro de Copán, en La Unión, en Cocuyagua. Y yo sé que me tienen mucho aprecio. Hemos dado un buen ejemplo de vida. Y gracias a Dios, pues, no hemos sido señalados hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo inicia con la producción de café, diputado? Bueno, pues, ahí viene la historia de mi suegro, don Rodolfo Romero. Él me dice, va a San Luis y me dice, Omar, pero aquí usted no tiene futuro. Yo le ofrezco, me dice, un pedazo de tierra. Y le voy a dar tres cuartos de manzana ya productiva. Dije yo, pues ya me está dando producción, que mejor. Y con eso empezamos a hacer la vida en una comunidad rural, Capuca, San Pedro de Copán. Ahí empezamos a hacer la vida. Claro, no fue fácil. Me tocó que romper gramales con las puras manos, ¿verdad? Nada de que maquinaria ni arado. Después me alquilaron una yunta que casi se la mató a la señora, porque yo no sabía, yo creía que los bueyes podían trabajar todo el día. Y no, yo era que en empresa privada le enseñan a uno a no perder un minuto. Entonces, yo venía con esa furia de trabajar en empresa privada y era difícil que me adaptara al sistema de trabajo en el campo. Pero poco a poco me fui amoldando y muchos trabajadores decían, lo vamos a ir a quemar y nunca me pudieron quemar. Porque, digamos, en fútbol yo jugaba dos partidos y me querían quemar una tarea de 12, era difícil. Entonces, yo era de más y más. Entonces, claro, había que tener corpulencia, había que tener energía, porque el trabajo en el campo no es tan fácil como dicen, ¿verdad? Hacer una tarea de 12 bien hecha es mal pagada al día de hoy con lo que le está dando a un trabajador. 150 lempiras no es salario para un trabajador que realmente sabe lo que es hacer una tarea. Y es que el trabajo en el campo es bastante pesado. Es agotado. Lo que es la agricultura, ya sea tanto la siembra de café, sea la siembra de maíz, frijoles, que particularmente los municipios y los departamentos de Occidente se han caracterizado por eso. Nosotros nos dedicamos al cultivo, a producir. Y eso es lo que, ya estando acá en el Congreso, a mí me hace ver que es una necesidad que los gobiernos se fijen en el agro. Porque el agro es el que da riqueza, el agro es el que produce. Y si el campesino, el obrero, no está produciendo, pues realmente nos van a estar viniendo los frijoles de Etiopía, ¿verdad? Pero si nosotros incentivamos el agro, le damos todos los incentivos al recurso agrario y lo ponemos a trabajar a la gente que necesita trabajo y le dotamos de una parcela de tierra, yo le digo que Honduras podría ser el granero, no solo de Centroamérica, pero es una pena seguir importando productos, ¿verdad? Cuando podemos, pues, los hondureños salir adelante, porque tenemos una tierra linda, fértil, ríos, y todo Dios nos ha protegido en este paraíso. Y yo creo que podemos salir adelante con más ahínco y no viendo esto como una política, ¿verdad? Sino que la política ahora la confunde la persona. Me parece a mí que es como un círculo para entretener al pueblo, pero no para resolver los problemas al pueblo. Presidente, diputado, volviendo al tema del café, de los inicios, ¿cómo usted dice, vamos a dedicarlos a la producción del café, que es lo que también le ha dado parte a usted? Bueno, en mi infancia, a los nueve años, hice el primer vivero de café en el municipio de San Luis. De la pusilga que le llamamos nosotros, del café Huacuco, había un señor de apellido Serrano que maquilaba el café ahí. Entonces yo me iba y recogía los granos, ni siquiera granos peladitos, y yo me iba y los metía en una bolsa y me nacieron cien plantas de eso, en bolsas de confites. Yo no sabía de nada de agricultura. Y ahí los metí y se formó la primerito. Y como a mí me gustaba eso, tenía semillas de todo tipo, tenía mis piñalitos ahí, mi huerta ahí, en un pedacito de solar de la casa. Ahí me mantenía yo con caña, hasta los pajaritos, había un grupo de... Yo recuerdo mi infancia a mí, los chileros, yo los cuidaba porque los oía cantar en la mañana bien lindos. Entonces yo me sentía también ahí como en un paraíso. Y un señor, don Tomás Ramírez, me compró los cien árboles, me dio diez lempiras en aquel tiempo y le puso a la finca a él, porque yo tenía donde sembrarlos, le puso a la finca a él el chupuste, porque eran las bolsas así redondas, y vea, no eran ni siquiera un vivero. Pero la raíz ya se había enrollado, nada de raíz pivoteante, que eran chupuste al fin. Entonces, desde esa ya desde la infancia traía yo de ser agricultor. Y me encanta estar en una finca, ahora con otros niveles, nosotros tenemos fincas diversificadas, donde tenemos maderables, tenemos frutas, tenemos caña, tenemos... Bueno, es un huerto. También tenemos flores, y no es con el objetivo de hacer bonitas las fincas, sino que para exportar la flor. Entonces nosotros estamos pensando en un agro de parques, o sea, donde el productor tenga la capacidad de exportar de todo, isote, flor, café, que exporte miel, o sea, es algo grande, grande. Así es, diputado, más adelante vamos, y voy a querer también que me explique de qué se trata la agricultura orgánica, cuáles son las ventajas que tiene, por qué usted se está dedicando a ellos, y también el impacto que ha tenido, no solamente en el municipio de San Pedro Copán, y en la comunidad de Capucas, sino también cómo ha trascendido fronteras, porque ha llegado muy lejos, pero después de una pequeña pausa. El 31 de julio, vence la amnistía municipal, pagas tus impuestos, obras como estas, son las que te voy a dar. Mayor información, 22 17 0100, tu aporte y compromiso con el pago de los impuestos municipales, son de gran importancia. Alcaldía Municipal del Distrito Central. El hondureño hecho nación, conoce el reloj más antiguo de América. El hondureño hecho nación, conoce el segundo arrecife coralino, más grande del mundo. El hondureño hecho nación, conoce el legado de culturas milenarias. El hondureño hecho nación, conoce sus lagos, pueblos y montañas. El hondureño hecho nación, reconoce que su tierra, es bendita. No es lo mismo visitar un país, que conocer una nación. Honduras te espera. Gobierno de la República. Ahora, si eres víctima de un asalto y tu celular fue robado, puedes bloquearlo con un simple paso. Lo único que tienes que hacer es marcar gratis asterisco robo desde cualquier celular, o presentarte a la agencia y proveerles tu número celular. Así de fácil, se bloqueará la SIM card y el celular queda inservible. Paso a paso, haciendo de nuestro país un lugar más seguro para una vida mejor. Regresamos a Yo Soy Diputado de Canal 20 Congreso TV. Ya hemos desarrollado en gran parte lo que ha sido la vida en infancia, también el desarrollo profesional del diputado José Omar Rodríguez. Diputado, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de algo importante que es necesario también. ¿Qué es la agricultura orgánica? Bueno, la agricultura orgánica es un proceso antiguo, lo que pasa es que el hombre descuidó la naturaleza por irse a lo más práctico, por aplicar insumos prohibidos que atentan contra la salud y hacer los productos que las personas consumieran productos que al final afectan su salud, contaminando el medio ambiente. Nosotros decidimos empezar a hacer ejercicios con productos como... Empezamos sencillo haciendo productos a través de la pulpa, de desechos del café, a dejarlos que se... Nosotros llamamos allá se descompongan naturalmente, pero eso necesita un montón de tiempo, entonces a los dos, tres años. Entonces teníamos que hacerlo más rápido y empezamos a hacer lo que se llama un bocachi. Un bocachi se compone de todas las estructuras orgánicas que hay, desde la hoja, cualquier tipo de hoja, cualquier tipo de desecho de arroz, cascarilla de todo tipo, y uno hace como un queque. Y a cada cosa le agrega melaza, miel de caña y le va regando y eso va al dos, tres días está caliente, caliente. Entonces se va fermentando, pero hay que estarlo moviendo y echándole agua hasta que usted tiene un producto que es negro, bien disuelto y ese es un producto para hacer viveros. Ese ya empieza uno a hacer el vivero para que sea orgánico también la planta tiene que venir de una área orgánica. y para que no venga con contaminantes como son los abonos químicos. Entonces nosotros la agricultura orgánica la hemos llegado a perfeccionalizar tanto que ahora nosotros podemos atrevernos a recomendarle al productor productos que realmente le funcionen en su área, en su parcela de producción. tanto foliares como también físicos. Y es todo de la naturaleza. Es de roca, usted va a ver en los barrancos tierra roja, usted va a ver en los barrancos tierra como azulita, usted va a ver y toda esa tierra tiene un componente diferente. Algunos traen calcio, otros potasio, otros magnesio, una tierra como roja clara trae boro, trae fósforo. Entonces nosotros todos esos componentes naturales los recogemos y le hacemos el agregado normal que son mieles, también producimos los microorganismos de montaña que es un hongo que se cría en la montaña y ese hongo pudre todo lo que es natural y él se encarga de hacer la materia orgánica. Entonces nosotros ese organismo de montaña, los microorganismos de montaña los cultivamos en grande y eso lo vamos ubicando y de eso sale todo lo que es la producción orgánica. Bueno, hablar de este tema orgánico yo creo que son cuatro o cinco días muy sentaditos para poder dar la verdadera... Así es, diputado, Omar, vamos a pasar a otros los temas también importantes en Yo Soy Diputado. Vamos a conocer cómo inicia en la política. Usted ya me ha dicho que generalmente a veces se malinterpreta cuando una persona ingresa, pero sus inicios cómo son. Bueno, mis padres, mi mamá era nacionalista, mi papá era liberal y yo nunca vi en ellos un pleito. Cada quien era dueño de sus actos, iba a votar y no había ninguna discusión, un liberal y un nacionalista. Mi papá dejaba en libertad a mi mamá y mi mamá hacía lo que su corazón como desde niños les había una tradición, pero nosotros siempre seguimos a mi papá. la mayoría de los varones liberales y de las mujeres dos nacionalistas, entonces la familia se conformó entre nacionalistas y liberales, pero con respeto y cariño, no ese ambiente de pleitos, no, no, no fuimos educados así y entonces por eso que a mí no se me hace difícil hablar con gente del Partido Nacional, de gente del Partido Liberal, ahora, antes que estaban libres no había ningún problema porque para mí la política es el arte no sólo de la ciencia de dirigir y gobernar a un país sino también de hacer amigos, no enemigos, no de vernos como enemigos, de hacer familia y entonces como me inicié en política claro, traíamos, apoyé siempre al Partido Liberal en su momento y después del golpe de Estado pues decidí retirarme del partido claro, siempre uno con una trayectoria yo estuve de candidato a alcalde por el municipio por el Partido Liberal por el Partido Liberal aún así en cierta ocasión yo apoyé al Partido Nacional cuando Don Porfirio Lobo aspiraba a la presidencia porque estaba en la coordinación de 84 empresas asociativas que pertenecían a una fundación que se llama Fundación Jicatuyo y nosotros lo que queríamos era que el señor presidente en ese momento del Congreso nos había propuesto el apoyo para echar a andar más de 90 millones que tenía la Fundación Jicatuyo y que era necesario echar a andar a las empresas rurales que habían cooperativas ahí sin poderse desarrollar entonces nosotros yo le prometí apoyarlo a él bajo esa visión pero eso me causó resquemores me causó problemas y la gente no entiende que a veces toma decisiones para su beneficio y no para el beneficio personal y eso fue ahora pues después de eso Libre me da la oportunidad de venir a representar a su pueblo y lo que prometí en la campaña interna y lo que hice en la campaña interna trabajando por Libre era con hechos yo no llevé con mensajes equivocados no llegué ofendiendo a nadie sino que yo reunía a las personas y les decía quienes quieren aprender un oficio vamos a hablar de un proyecto de bisutería donde las mujeres y los hombres aprendían a hacer aretes pulseras collares a enseñarles a pescar o a nadar antes de que vayan a pescar entonces esa es la forma como vamos a sacar este país adelante enseñándole oficios y es por eso que las leyes vienen que estamos elaborando y que ya fueron presentadas vienen bajo ese criterio que hacer por el país hablando de las leyes de los proyectos que usted ha presentado aquí en el Congreso Nacional si me hace un recuento así de cada uno diputado la más reciente es la ley de las escuelas técnicas rurales que es una ley que viene a a enseñarle a los jóvenes y jovencitas niños desde el párvulo hasta los que salgan del colegio ya con mínimo dos o tres oficios eso es la intención de la ley que el gobierno enfoque en la en las preparaciones técnicas porque yo he visto incluso hasta licenciados sin empleo ahí porque no hay quien les haga una escritura o no hay pleitos entonces no tienen trabajo los abogados mientras que en los oficios hay trabajo para todo mundo se forman talleres bueno el joven no viene a hacer carga a la ciudad el joven no viene a servir de carga o no viene a unirse a una mara por falta de trabajo sino que ya lo trae el oficio y lo puede emplear en cualquier empresa que quiera un mecánico automotriz un mecánico industrial o un mecánico en electricidad o las otras carreras menores como forja o alatería bueno y tantas otras más que se hacen en el transcurso de todas esas tres carreras que son fundamentales para desarrollar la forma mire Honduras ya no puede estar nosotros no podemos estar comprando estos trajes Madiín China o Madiín Japón debe decir Madiín Honduras hechos por sastres hondureños y para eso estamos creando la otra ley que está en vigencia que está tratándose de querer la presentar que es la de los polígonos los polígonos vienen a a fundamentar los oficios menores pero que son de gran fundamento digamos las zapaterías se perdieron en Honduras tenemos este gobierno yo creo que don Juan Orlando tiene buena intención debe de fomentar las microempresas las zapaterías las astrerías las 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 y para que todo mundo esté ocupado en el trabajo un pueblo ocupado y trabajando no piensa en la delincuencia no piensa en ir a quitarle la vida a otro sino que está en el trabajo y el trabajo es sagrado Dios para eso lo dejó para que el hombre esté ocupado y como hay tantos medios que transiversan miren dicen el narcotráfico es un mal démico es un cáncer pero están las novelas del del sapo y ahí y por qué no quitan eso es escuela del crimen y qué medios lo utilizan los medios los que aquí dicen que son número uno y por qué ponen ese tipo de eso lo deberían de prohibir aquí a través de una ley yo no sé quién lo va a hacer pero alguien tiene que decir no más tipo de enseñanza de eso porque a los niños miren yo tuve una experiencia hace dos semanas y se me acercó un niño de 8 o 9 años y usted qué quiere hacer en la vida yo quiero ser narcomen porque en la casa de él no le prohíben ver ese tipo de novelas y ese es el problema ese es uno de los principales problemas que tiene el país hace poco creo que una de las diputadas también presentaba algún proyecto relacionado para controlar todo ese tipo de programación que se da en la televisión nacional sabemos que el tiempo es uno de los mayores problemas usted me dijo que nos iba a salir bastante corta la hora y realmente ha sido así ha sido un programa bastante entretenido vamos a invitarlo diputado para que sigamos dialogando de los diferentes proyectos que usted ha presentado aquí en el congreso nacional también son siete iniciativas que ya están presentadas yo espero que que las comisiones de estilo me puedan llamar para poder pues que este gobierno salga bien beneficiado no Omar Rodríguez porque la la descentralización la otra ley de la descentralización y autonomía de los productos que exportamos es necesaria en el país porque la descentralización le da al departamento un capital le da una forma de liberarse y de estar de méndigo del estado de estarle pidiendo que nos ayuden en esto para salud para hospitales para esto no nosotros con el capital que producimos tenemos riquezas en Honduras y podemos ser buenos administradores de la riqueza para no cargar al presidente porque mire todas las culpas se las echan al presidente si hay un muerto es el presidente el culpable si no hay trabajo es el presidente el culpable es lo responsable somos todos nosotros y eso es lo malo cuando politizan el sistema y hacen campaña y llevan agua a su molino y empiezan a meterle al pueblo lo que no deben de decirle pero como eso quieren que les eso quiere que apriende el pueblo y repite como el oro como el oro sin tener conciencia de lo que realmente está pasando en el país el país necesita como dice el presidente el trabajo y no es que le eche tirando flores yo soy afín en muchos de los pensamientos de él porque hay que desarrollar el país este país tiene que desarrollarse el turismo nosotros tenemos ahorita empezamos a dar unos primeros pasos en turismo estamos en ecoturismo estamos en ecoparques nosotros queremos todo eso pero eso es para todos nosotros no es para alguien en lo personal y lo bueno hay que aplaudirlo ahora lo malo como yo dije en la manifestación que presenté en las leyes que son atentatorias contra el pueblo yo no voy a dar un voto pero las leyes buenas como la que acaba de suceder es una ley de la seguridad social muy completa y yo no iba a estar en contra de una ley que realmente le beneficia hasta las muchachas que le sirven en la casa uno y que también son humanos y que necesitan la salud y que también tienen derechos yo creo que esa ley es muy completa por lo tanto me lamento lamento y aprovecho la oportunidad para decir que algunos compañeros del exdelibre opinaban para aumentarle y agregarle al artículo y la opinión de ellos era aceptada por la comisión pero me extrañaba que al votar votaban en rojo o sea ni chiche ni limonada no es posible que sea un partido de oposición que esté ayudando supuestamente en la ley y votando en contra diferente como cuando yo voté que realmente en el primer voto yo me equivoqué pero eso fue un error personal y lo reconocí y aún así no me llamaron no me llamó el partido me sancionó y punto ahí cual democracia ahí hablan de democracia entonces no para ser demócratas hay que ser tolerante primero hay que llamar si mi hijo es malcriado yo lo llamo y le digo no porque dije esas palabras yo tengo que ayudar a mi familia pero no echarle matarlo y es importante diputado construir consensos no estar dividiendo siempre aportar que es una de las partes fundamentales de este congreso nacional y que se han logrado muchas leyes importantes y que también el trabajo continúa por parte de las diferentes bancadas políticas hay que ponerse de acuerdo cada uno porque es el bien del país en general con este mensaje diputado para que se despida de los televidentes de que yo soy diputado bueno primeramente mis disculpas si en algún momento ofendí a alguien por lo que intenté decir que es muy corto el espacio para tomar ley por ley hasta el día de hoy hemos presentado siete leyes acá legislativas no fui mal evaluado en democracia sin fronteras ahí dice ley de tal ley de son leyes que realmente necesidades que existen y que eso es lo que quieres resolucionar pero también como dice no solamente es criar leyes sino hacerlas funcionar ¿verdad? y ese va a ser el punto de partida para que Honduras es como es de todos es para que todos vivamos mejor y como para terminar a mí me alegra cuando alguien me presenta una casa que ya le iba a caer y aparece una casa que ya es digna eso yo tengo que decir que es bueno porque yo no puedo decir que es bueno que le caiga la casa encima ¿verdad? entonces si eso lo hace el presidente que lo siga haciendo porque es para bien de los pobres además pobres siempre lo sabrán el problema es como mitigar la pobreza no como crear más pobreza y el que haga el bien pues Dios le va a prosperar Dios le va a hacer le va a ayudar y aunque tenga millones de enemigos Dios le va a sacar adelante es lo bueno si yo hago lo malo pues me va a ir mal así que le agradezco el programa yo sé que el tiempo es oro y esperamos volver pues y en eso estamos aquí así es gracias diputado Omar Rodríguez más adelante como lo decimos lo vamos a reiterar vamos a invitarlos para seguir conociendo también los proyectos que va a seguir presentando ante este congreso nacional nosotros los despedimos invitándoles a continuar con la señal de CNTV Canal 20 con la señal de CNTV Gracias.